imaginaos por un momento que una persona que ha estado ahorrando durante años y años trabajando muy duro además en cosas que seguramente no le gustarán y más si vivís en países que la economía no es que la economía no va especialmente bien como por ejemplo es españa latinoamérica etcétera etcétera habéis ahorrado un montón de pesos un montón de euros habéis conseguido una cantidad de 10 15 20 mil euros de ahorrar con mucho esfuerzo mucha dedicación y mucho sacrificio y un día miras la cuenta del banco y resulta que este año te han desaparecido un 3% de todo el dinero que tenías pues así es como actúa la inflación imaginaos que una pequeña ratita va a vuestro banco y os roba todo el puto dinero poquito a poco veis como poco a poco un 3% menos un 2% menos cada año un poquito menos un poquito menos pero la rata es muy lista porque la rata sabe que si tú no ves el mismo dinero que tú pusiste en la cuenta del banco lo que va a pasar es decir esto huele mal amigo esto huele mal aquí me están robando el dinero pues vamos a hacerlo de forma diferente dice la ratita en vez de quitarle el dinero lo que voy a hacer es imprimir más dinero para que su dinero valga menos y realmente es como si te estuviera robando esto quiere decir los bancos centrales imprimen mucho dinero se lo regalan a un precio de risa como en forma de préstamo a sus amiguetes ya sean empresas ya sean políticos ya sean gobiernos etcétera etcétera y tú como consecuencia tu dinero cada día vale menos y la pregunta es esto por qué pasa pues es muy sencillo y imaginaros que tenemos una mesa y en la mesa hay tres manzanas pero somos cinco y yo tengo dos millones de euros que tienes cinco millones de euros el compañero tiene 30 millones de euros cuánto valen las manzanas evidentemente el señor que tiene 30 millones de euros comprar la manzana a lo mejor te compras hasta las tres dos dependerá según la oferta y la demanda según quien quiera la manzana y quien no pero vamos a suponer que todos queremos esa manzana cuánto valen las manzanas si son las únicas manzanas del mercado cuánto valen esas manzanas habiendo tanto dinero en el mercado pero ahora pongámoslo de forma diferente imagínate uno es un euro el otro tiene dos euros el otro tiene 10 15 20 euros y hay otro señor que tiene 50 pero sólo hay tres manzanas encima de la mesa y la mesa es el mercado cuánto valen las manzanas entonces con esta con este símil lo que quiero que entendáis es que el dinero realmente no es nada el dinero no es más que una herramienta de intercambio y va a depender de la oferta y la demanda no sólo del dinero del capital que exista sino también de los productos que exista por mucho dinero que haya no significa nada sino de comida al final el dinero será es sólo ese medio de intercambio por lo que lo que tenemos que hacer con el dinero y el capital que tengamos es mejorar los medios de producción para que encima de la mesa hayan más manzanas no para que encima de la mesa haya más dinero porque eso no implica absolutamente nada pero claro esto la rata aunque lo sabe le da igual porque la rata lo que está haciendo es que cada vez tiene un 3 un 4 o un 5% más del dinero a costa de esa devaluación de tu dinero si lo pensamos seriamente lo que están haciendo los bancos centrales imprimir 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 dinero dinero que la mayor parte de ellas va para gobiernos para estados para seguir financiando todo el despilfarro económico que hacen y todo la cantidad de dinero en gente que se está tirando a la basura para enriquecer a sus amigos y al final todo esto lo acabas pagando tú con ese 3 4 o 5 por ciento de inflación anual pero se les está yendo de las manos y tanto es así que la inflación ha pasado de un 2 un 1 y medio por ciento en europa haya superar el 2 por ciento además el bc el banco central europeo tiene como objetivo que la inflación esté entre el cero y el 2 por ciento es ahora como su objetivo principal y fijaos que últimamente las últimas noticias que dijo el banco central europeo fue un no vamos a intentar que no es un que aunque supone el 2 por ciento bueno que no se vaya mucho más arriba pero bueno si es aceptable porque porque saben que se está yendo de las manos porque saben que si no imprimen dinero se va a liar parda quiebras inminentes de empresas desempleo paro desabastecimiento de producción un montón de problemas que va a haber por culpa de su gestión monetaria al final en la conclusión del vídeo y el objetivo que tengo con este vídeo es daros a entender a vosotros que vuestro dinero y más en el banco no vale nada sois unos menos esclavos de los bancos centrales y de los gobiernos y la única forma de proteger vuestros activos es invirtiendo en valores seguros en empresas que creáis etcétera etcétera eso tendréis que mirarlo vosotros os voy a recomendar un canal que es el canal de roberto casaban que lo dejaré por aquí que os va a ayudar mucho para estas cosas pero lo más importante de todo esto es que no dejéis el dinero en el banco sin hacer nada porque lo único que vais a conseguir cada día valga menos evidentemente no estoy diciendo que invirtáis vuestro dinero si os lo ha sido lo necesita y si os hace falta pero si tenéis dinero en el banco que no necesitáis parado lo único que vais a hacer es perder dinero y lo que tendréis que conseguir para no perder dinero es que en la rentabilidad que es de ese dinero anualmente sea igual o mayor a la inflación que nos encontremos que por cierto en eeuu la inflación ya está siendo de más de un 5% o al menos eso es lo que dice el banco central pero evidentemente es mayor de un 5% y bueno y con esto quería dar las gracias a todos sé que no he subido muchos vídeos al canal he estado muy ocupado con la carrera espero que esto os haya gustado es totalmente improvisado no me he dejado nada pero bueno quería subir un vídeo me apetecía también dar gracias a guille que es un suscriptor mío que está aquí echándome un cable saluda guille así en la camarita muchas gracias por ayudarme y a ver si me animo y sigo subiendo vídeos al canal que sé que me está costando un poco pero a ver si a ver si me animo y lo consigo muchas gracias a todos por estar ahí suscribiros compartirlo si os ha parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo chao